La trascendencia de lo sagrado Lo sagrado trasciende todos los idiomas, creencias, religiones y templos. Lo sagrado es la verdad existente en la esencia divina interna de cada ser humano, de cada ser vivo creación de Dios. La verdad existe, late y vive en cada ser humano y ser vivo creación del único soberano y todopoderoso Padre Creador. Compartir el amor existente en cada uno es una oportunidad de ser, aprender, servir, evolucionar y trascender este plano de vida y aprendizaje, dejando una semilla de luz en esta amada tierra que tanto amor manifestado en la conciencia y la acción necesita. Lo sagrado existe en ti, en tu semejante y en la esencia de todos los seres vivos y creaciones, independientemente de la forma de manifestación de cada uno y de su estado de conciencia. Lo sagrado es el amor del único soberano y todopoderoso Padre Creador que existe, vive y late en cada una de tus células, en tu esencia y en todo lo que eres de forma latente y en manifestación. Es ese amor el que tienes que cuidar cada instante de tu existencia y compartirlo con humildad y mansedumbre de corazón, en cada momento, circunstancia y lugar, para que lo sagrado que hay en ti, despierte lo sagrado que existe en tu semejante, en tu entorno y en todas las creaciones existentes. Eres importante, eres necesario, eres amado por tu Padre Creador que te ayuda a trascender desde lo limitado y humano hacia lo espiritual, divino y sagrado. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz.